Acaban de anunciar un despliegue importante de smartphones en su agencia. ¿Puede contarnos sobre el programa? El proyecto implica el uso de smartphones Samsung y la experiencia de escritorio DEX, de modo que los teléfonos se conviertan en la potencia de computación. El mismo teléfono que un oficial lleva en su cinturón y con el que trabaja en el campo puede conectarse en el vehículo y convertirse en la computadora del vehículo, y eventualmente también podrá conectarse en la estación y alimentar la computadora de escritorio de la estación. ¿Es su plan que todos sus oficiales usen smartphones? Inicialmente cada equipo de oficiales en la calle, todos los que patrullan en la calle, estarán equipados con un teléfono por oficial o dos oficiales. Tenemos 3,400 oficiales juramentados, y la meta es que cada oficial esté equipado con un teléfono. Anticipamos ahorrar al menos $3,000 por vehículo, que normalmente se habrían gastado en una computadora portátil grande, que realmente es demasiado pesada y grande para que los oficiales la saquen del coche. Los oficiales ya llevan smartphones en sus cinturones, ya están acostumbrados a usar smartphones, por lo que este será un dispositivo que los oficiales usarán, llevarán a la escena con ellos, harán informes, realizarán funciones de consulta en el campo, y accederán a cosas como mapas predictivos. ¿Podría contarnos sobre algunas de las capacidades que ahora tienen los oficiales al estar equipados con smartphones? Las alertas en tiempo real de detección de disparos estarán disponibles en el dispositivo inteligente, incluyendo el acceso a casi 40,000 cámaras de vigilancia de Chicago, que están en cada barrio, en cada parte de la ciudad. Si hay un vehículo descrito en una llamada al 911, por ejemplo, podrán ver ese evento de despacho, ver la descripción del vehículo, e incluso verificar si el reconocimiento de matrículas ha detectado ese vehículo cercano. Así, una variedad de herramientas de seguridad y herramientas de conocimiento situacional estarán al alcance de sus manos. Gracias por ver el video.